Iniciamos esta sección de deportes en Sonzón TV Noticias, contándoles que el municipio de Sonzón se solidariza con las víctimas que tuvo lugar esta semana en territorio del Oriente Antioqueño con el vuelo del Chapecoense. Aquí están las imágenes y cómo Sonzón vivió esta tragedia en este territorio. Luces, cánticos y fraternidad entre hinchas evidenciaron la sensibilidad de los sonsoneños y sonsoneñas que a pesar del frío se fortalecieron del calor humano como apoyo a las familias afectadas. Veníamos esperando con mucho entusiasmo la final de la Copa Suramericana y la barra Sonzón-Berdolaga pues está organizando una marcha como la que hicimos para la Copa Libertadores. El destino no lo quiso así, lamentablemente pasó esta tragedia y sin embargo pues como barra nos quisimos unir a la familia brasilera, a toda la familia de esos jugadores y pues hacer un pequeño homenaje desde Sonzón porque igual el Oriente Antioqueño se tocó mucho con la tragedia, el avión pudo haber caído acá en nuestro pueblo entonces quisimos hacer un pequeño homenaje para esos grandes jugadores y para todas las familias y las personas que fueron víctimas de este suceso. De este suceso nefasto para el fútbol mundial se resalta el buen gesto del Atlético Nacional tras solicitar a la Conmebol que su rival brasileño en la final de la Copa Sudamericana fuera el campeón de esta competencia continental. Sí, ya Nacional había perdido finales y creíamos que la tercera iba a ser la vencida pero me pareció un acto de caballeros y de un equipo grande como el Nacional y con este acto me parece que demostró su grandeza y nos sentimos orgullosos del Club Atlético Nacional y de sus dirigentes, me pareció lo más acertado. La tragedia chapecoense enseña que el deporte es vehículo de unidad, entrega y fraternidad entre las personas y que más allá de los colores hay una pasión que compartir como hermanos, el fútbol. Nos solidarizamos con chapecoense, compartimos los mismos colores y creo que el pueblo antioqueño y los hinchas de Nacional en este momento apoyamos a Chapecoense Brasil.